En celebración de la novela, Miguel Gutiérrez nos cuenta cómo viajó al pueblo de Obrajillo para escribir algunos capítulos claves de su novela La violencia del tiempo. Cerca de Canta, Obrajillo era un pueblo espectral habitado casi solo por ancianos, pero conservaba vestigios de haber sido una orgullosa villa señorial durante la colonia. El solar más grande, aunque ya en ruinas, pertenecía a la familia más prominente del pueblo, la que cargaba sobre sí un estigma que de alguna manera era el estigma de todo Obrajillo. Un antecesor suyo había sido declarado traidor por Cáceres luego de la batalla de Huamachuco. El anciano caballero con quien entablé conversación debía ser de los últimos sobrevivientes de esas antiguas generaciones de distinguidos maestros primarios de pueblos y provincias a las que deben tanto las culturas regionales de nuestro país. Escuchó con benevolencia y picardía mis razones y sin razones y al final me dijo La casa es toda suya. Y luego agregó Ahí mismo pasó una temporada a Arguedas. ¿Ve usted ese camino? Por allí se sube a San Miguel. A los sanmiguelinos nosotros les decimos los zorros de arriba y ellos a nosotros los zorros de abajo. Gracias. 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 Gracias.